9 y cuarto de la mañana, vamos a ver un poquito de los premios Grammy y ya está Tommy con Susana. Bruno Mars tiene ya 9 Grammys en total, 6 de esos 9 se los llevó esta noche. Este es su tercer álbum y él quiso adoptar un sonido mucho más orientado hacia el R&B noventero. Él dice que esa fue la época y fue a través de ese mismo género que él se enamoró de la música, así que quiso hacerle una especie de homenaje. Se grabó en un periodo de un año, entre el otoño de 2015 y otoño de 2016 en California. Cinco sencillos en total, el real ganador de esta noche, Bruno Mars. Muchísimas gracias. Primero que nada, a los demás nominados en esta categoría, Lorde, Kenny, Jay-Z, Gambino. Ustedes son la razón por la que yo me estoy tirando el pelo en el estudio, porque ustedes son lo mejor de lo mejor en la industria. Gracias por bendecir al mundo con su música, sinceramente. ¿Puedo contarles una historia rápidamente? Por favor, no me corten. He estado tomando y celebrando, pero 15 años, estaba abriendo un show en Hawái, The Magic of Polynesia. Estaba cantando y mi trabajo era entretener a mil turistas de todas partes del mundo. Y tenía 10 o 12 canciones. A los 15 años, créanme, yo era muy bueno. Y después en la vida, descubrí que esos temas fueron escritos por el Babyface, Jerry Lewis o Teddy Riley. Y con esas canciones, recuerdo que vi a la gente bailando. Gente de todas partes del mundo, bailando, celebrando. Lo que quería hacer con este álbum era eso. Y son canciones escritas con alegría y con una sola motivación, el amor. Y... ¡Buen día, Susi! ¡Ay, ¿cómo estás? ¡Contento! Bien, yo también. ¿Por qué? Bueno, Bruno Mars, ¿te acordás que estuvo el año pasado aquí en la Argentina? Sí, que la rompió. Yo decía, yo creo que este pibe se queda con todo. Y se volvió a quedar con todo. Seis Grammys se llevó, tenía muchísimas nominaciones. Pero, ¿qué pasó? Lo que se esperaba era que Jay Zeta, que es el marido de Beyoncé, se luciera este año en los Grammys como ella se había lucido el año pasado. Le fue re mal. Porque Kendri Lamar, que era el otro rapero con el que competía, se quedó con cinco Grammys. Hay que decir que Bruno Mars se queda con las mejores categorías, que mejor grabación del año, mejor álbum del año, mejor canción del año. Ahí estaba compitiendo con Despacito. Sí, pobrecito. Fonsi se quedó ahí con la carita. Bueno, pero ya ganó demasiado. Ya estaba. Con Despacito agotó. Ayer incluso los cantó de vuelta. Sí, pero qué gana de seguir cantando lo mismo durante un año. ¿Cómo no se agota? Bueno, de todos modos, Bruno Mars ahí lo tenemos quedándose con todo. Para mí, yo creo que la industria lo considera el gran sucesor de Michael Gantz. Totalmente. Estoy convencida de eso. Y además, lo que se premió anoche es la música divertida y bailable. Por supuesto que a mí me gusta este tipo de música, pero también me gusta bailar. Y creo que la industria lo que hace es apostar a su propia supervivencia. Claro, claro. Así que muy bien, Bruno Mars. Lo que hay que contar también es que Shakira, con su álbum El Dorado, que no ha podido salir toda vida, todavía presentar, porque ha tenido una hemorragia en las cuerdas vocales, también se llevó como mejor pop latino. Y Pablo Siger ganó también como mejor jazz latino. Digamos, ¿no? Porque Pablo es argentino. Exactamente. Así que ahí tenemos un argentino en los grandes premios. Porque hay que decir también que el Grammy que se entregó ayer en Nueva York es el verdadero Grammy. Es el Grammy que premia a toda la industria. No lo digas. No lo digas. Si yo te pregunto, ¿el latino qué es? El latino es un Grammy latino. Sí, como yo no lo diga. No me hubieras dicho eso para el cámara, pero está bien, está bien. Es verdad. El verdadero Grammy es el que se entregó ayer en Nueva York, en el Madison Square Garden, con todos los artistas. Una ceremonia muy linda. Muy linda. Hubo discursos también a favor, digamos, de este esclarecimiento que se está dando en la industria del entretenimiento en relación con el acoso. Todos llevaron una rosa blanca como una señal de apoyo a las mujeres que han sido abusadas. Y también que las grandes artistas como Lady Gaga y Taylor Swift estuvieron en categorías secundarias. Sí, tal cual. Es verdad, no nos pasaron a la vecina. O sea, es como una apuesta a nuevos valores. Incluso Alicia Cara, que fue la voz de Moana en la película de Disney, ganó como mejor talento nuevo. Ahí estamos viendo a Keisha también, ¿no? Ahí estamos viendo a Keisha que cantó una canción muy conmovedora también a las mujeres abusadas. Así que digamos que toda la industria se ha mancomunado, se ha unido en torno a la causa de Times Up y Me Too. Y eso está bárbaro, ¿no? Es lo que venimos resaltando su hace varias semanas. Está bárbaro que los grandes artistas, en realidad los referentes de la música y de cualquier mundo, digamos, de cualquier rama del espectáculo, que son referentes nuestros también, ¿no? De los ciudadanos normales. Sí. Justamente den el ejemplo y apoyen causas como estas. Sí, ya lo creo que sí. Así que, bueno, una gran fiesta. Y dos cositas más. Ed Sheeran ganó en dos categorías. A vos te encanta Ed Sheeran. Me encanta. A ella le encanta, es fanática. El tema es que no fue de las televisadas. Ah. Viste que hay 50 categorías que se dan antes de la televisación. Bueno, Ed Sheeran entró allí como mejor canción con Shape of You y con el mejor álbum pop. Claro, son como los premios Tato, ¿viste? Muchas veces llegan categorías porque no entran en la transmisión entera. Claro, porque si no sería una transmisión kilométrica, la gente terminaría dormida arriba del televisor. Bueno, se entregan 50 antes y creo que son más o menos 50 después. Wow, es una cantidad impresionante. Es mucho más grande que la industria del cine. Claro, es verdad, es verdad. Porque la verdad es que también es como que hay más compositores, más temas nuevos todo el tiempo. Así que muy bien los premios Grammy ayer. Para cualquiera que nos está viendo y dice, bueno, yo ya me he perdido los premios Grammy, yo no sé muy bien qué son los premios Grammy. Solamente, digamos, siendo honesta, ¿se premia a la industria, digamos, norteamericana o es todo el mundo? Porque, a ver, tiene categorías, digamos, por ejemplo, de Despacito, mejor canción del año, pero es solamente un referente latino. Yo no sé si hay muchos referentes más. Bueno, Shakira lo mencionabas, pero es más que apunta sobre los yanquis. Mirá, apunta a la industria norteamericana porque es la que más produce y la que más vende a nivel mundial y la que mejor difunde con su marca. Porque se deben estar produciendo excelentes discos, a lo mejor, en Alemania o en Francia. Claro, claro. Pero no tienen la misma potencia que tiene la industria norteamericana. Sin duda que la industria norteamericana es la más potente a nivel musical. Y, bueno, han abierto como esa sucursal del Grammy latino porque la música latinoamericana también tiene mucha potencia. Claro. Y nosotros hemos empezado ya hace muchos años a consumir música latinoamericana. ¿En Europa hay Grammy local o no? No, pero hay otros premios musicales. Claro, hay otros premios. Sí, vos siempre nos traes claro. Pero no Grammy de Europa. Pero no hay Grammy de Europa. Hay Grammy latino y Grammy de la industria, le llaman, que es el que se entregó ayer en Nueva York. Muy bien, bueno, me encantó la cobertura de suca. Ayer estuvo tuiteando hasta las dos de la mañana. Quería, no sé qué hacer, ¿verdad? Sí, hasta las dos de la mañana con un palito de escarbadientes en cada ojo porque ya estaba... Sí, bueno, y después vino acá tempranito. Muy bien. Y después me tenía que levantar a las siete. Bueno, volvemos a la industria local, si te parece. Sí, cómo no. ¿Qué pasó con Walter, la obra de Campanella? Así es, bueno, fuimos a verla anoche. Digo, fuimos porque fui con una amiga. Felicitaciones, Juan Campanella. ¿Y si te tocó así? ¿Campanella? ¿Cómo es? ¿No fuiste al teatro? Me di por la computadora, sí, me vi todo. Y ahí tenemos una foto de Coco, pero bueno, se mezcló. Ahí está, mirá. Ahí está. Juan Campanella hace esta obra que, les digo, tenemos que verla todos los copropietarios, porteros, administradores y encargados de edificios porque todo el que habita en un edificio tiene que ver qué pasó con Walter. Es la historia de un grupo de consorcistas en una asamblea que se dispone a echar al portero. Y ahí aparece el administrador que debe ser el individuo más odiado en una comunidad de vecinos. Totalmente. Porque es el que siempre te aumenta las expensas, te pone un pesito más y vos decís, pero este tipo, ¿cuándo hizo este artículo? El que no te arregla el ascensor, el que no te pinta las paredes. Bueno, la obra es muy divertida, la gente se ríe muchísimo, la apuesta es muy impresionante porque hasta tienen un ascensor en escena. Ah, mirá vos qué copado. No, no. Bueno, es Campanella. Lo hace de nuevo y lo hace con todo. Y la verdad es que ver un teatro lleno en una época donde la gente guarda el pesito, se va poco de vacaciones, es siempre una cosa alentadora, ¿no? Así que si tuviéramos que ponerle Susanitas, le ponemos cinco. Muy bien, Susanita es muy complejo. De nuevo, Campanella, después del exitazo con Parque Lezama, viene ¿Qué hacemos con Walter allí en el multiteatro? No se la puede perder. ¿Es una obra que escribió él directamente? La escribió él con alguien más, perdí el programa, así que no me acuerdo quién es el otro. Está bien, bueno, pero es de autoría propia. Pero es de autoría propia y también la dirigé Juan Campanella. Muy bien, por un ratito, ¿te parece que sigamos con más temas? ¿Cómo no? No, no, me olvidé de decirles, Miguel Ángel Rodríguez, Karina K, Campi, que es muy bueno, y la otra artista, no me acuerdo el nombre. Hay otra que está, no sé, ya está. Ah, ¿ella? Sí, Victoria Almeida, lo que no me acuerdo es el nombre de la viejita, que la vieja es lo más. Lo más, lo más, lo más, lo más, lo más. Susanita se va con esta la vida a veces, pero no importa. Bueno, un ratito seguimos, ¿te parece? Sí, sí. Nuri. Bueno, muy bien, a esta hora cuando estamos cerquita de las nueve y media de la mañana vamos a hacer una pausa. Quedate con nosotros, ya sabes, en un ratito un anuncio importante desde Casa de Gobierno tiene que ver con la reducción del Estado y aquí en Banda 3.0, si al final del programa tenemos música, quedate.